Buenos días a todos y a todas. Nos encontramos en Miraflores en este encuentro en el que hemos juntado diferentes grupos que están trabajando en diferentes proyectos con el objetivo de compartir. Son los proyectos de Capacitarte, el proyecto Creando Puentes y el proyecto MUSE que trabajamos con el Ministerio de Educación. El paso ahora sería hacer una pequeña presentación de cada uno de nosotros. Tenemos que ser breves para ser muy ágiles. No hace falta decir la edad, si alguno lo dice. Los datos esenciales para darnos a conocer y para que nos permita generar algo sinergia entre nosotros durante los días del encuentro. Bien, pues ¿hay algún voluntario o voluntaria que quiera iniciar? Buenos días, me llamo Santi y soy artista de la mujer de Código de Cádiz. Buenos días, mi nombre es Santi y soy artista de la mujer de Código de Cádiz. Buenos días, mi nombre es Martellia y soy artista de Asturias. Soy Vera, soy italiana. Mi nombre es Martellia y soy artista de la mujer de Código de Cádiz. Mi nombre es Martellia y soy artista de la mujer de Cádiz. Mi nombre es Martellia y soy artista de la mujer de Cádiz. Mi nombre es Martellia y soy artista de la mujer de Cádiz. Mi nombre es Martellia y soy artista de la mujer de Cádiz. Hola, soy Paula, soy titular bíblico de estudios primarios y tengo estudios. Hola, soy Ana Cris, soy titular bíblico de estudios primarios y vengo de Barcelona. Hola, soy Ana Cris, soy de Barcelona y soy titular bíblico de estudios primarios. Mi nombre es Paulo Tataquín, de Portugal, de teatro. Me llamo Paulo Tataquín, mi nombre de Portugal, soy artista de teatro. ¿Se entiende cuando lo decimos en español, en portugués o en inglés? Entonces os dejamos descansar. Perfecto. Pues continuamos. Mi nombre es Leonor, soy el coordinador de la Universidad de Portugal. Hola, soy Leonor. Soy un director de la Universidad de Portugal. Y no he slept por tres semanas. Soy el representante de la Universidad de Portugal. Y creo que somos los más antiguos en el programa Muse en estos momentos, ¿no? Así. Con Leonor. Sí. Creo que hemos estado trabajando con la Universidad de Portugal por mucho tiempo. Aquí somos uno de los primeros, ¿no? Sí. Ser más antiguos no significa que sepamos más. Y eso no significa que sabemos más. Y es muy reconfortable toda la gente que se incorpora a nuestros años que nos ha hecho crecer y aprender. All the people that have come along with us have been amazing. It's been a rewarding experience. Hola. 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 Soy Monica. Soy artista de teatro y también coordinadora de artista y didáctica del Museo Milano Italia. Hola. Hola, soy Cristina, directora de la Escuela de Desarrollo y coordinadora de la Universidad de México. Hola a todos, soy Domenico, soy social y cultural arthropóloga y estoy trabajando como coordinador de comunicación para el proyecto de Fernando Puentes en Italia. Yo soy Ana María, vengo de Firenze y represento un grupo de una asociación cultural que habla de Pinocchio. Es un objetivo de proyectos de Andalucía. Yo soy Monse y soy profesora de música y colaboro con Monse desde aquí en Barcelona. Yo soy Irene, soy profesora de matemáticas y jefa de estudio en el Instituto de Gara, Andalucía. Hola a todos, mi nombre es Ernesto, vengo de New Hungary y trabajo en coordinador de la Universidad de México. Sí, ir hablando. Si queréis vamos así un poquito ya vamos haciendo el repaso de lo que va quedando. Hola a todos, soy Sergio, soy maestro de pedagogía terapéutica en el Colegio de Educación Especial de Andalucía. Yo también, soy compañera de Sergio, me llamo Núñez, en el mismo colegio. Hola, buenos días, es un placer estar aquí con todos vosotros. Me llamo María Caldera y soy la directora de una agrupación de escuelas en Lisboa y también profesora de artes. Me llamo María Caldera y soy la directora de la Universidad de México y también profesora de la Universidad de México y también profesora de la Universidad de México y también profesora de la Universidad de México. Yo soy María Caldera y vengo también de la Universidad de Extremadura y soy profesora de la Universidad de México. Hola, buenos días, soy Rocío, trabajo con la Fundación Marce en Madrid. y el responsable de Educación Público y nosotros organizamos exposiciones en Valdivia, Barcelona. Hola, buenos días. Yo soy Begoña, un coordinador de estudios en un cole de Arcazas de San Juan, Ciudad de Álvarez. Acabas incorporar a algunos compañeros que vienen de otro continente, pero eso ha tardado más. Gracias. 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 Muy bien. Pues ahora vamos a hacer el examen y vamos a preguntar cuántos nombres hemos retenido. bien. Como va a ser difícil, sí que quiero que visibilicemos por lo menos quiénes somos y qué hacemos. bien. Nos vamos a poner de pie los que seamos profesores y profesoras. bien. 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 se ponen ahora de pie los que están trabajando o también tienen formación con niños con discapacidad en centros específicos. bien. bien. se ponen ahora en pie todos los que se consideren sean artistas. se ponen ahora en pie todos los que se consideren sean artistas. bien. no sé si conocéis de dónde viene la etimología de la palabra arte. en griego o en latín arte es lo contrario de lo inerte, de lo que están muertos. por eso nosotros pensamos que sí, estamos por la vida, por la transformación, por el cambio, por lo que continuamente se transforman, pues todos somos grandes artistas. hay que tener mucho arte en estos momentos para dirigir un centro con la situación de pandemia por el COVID. hoy, con la situación de COVID-19, tenemos que ser un artista, ser director de la escuela secundaria. hay que ser muy artista en estos momentos para gestionar un museo, una asociación cultural, una organización cuando hay muchos recortes de recursos y a veces poca sensibilidad. hay que tener mucho arte para los profesores y profesoras, para ser responsables sanitarios del COVID en sus centros, cuidadores y profesores, acompañantes de los niños y niñas. y hay que ser muy artistas para estar hoy aquí los traductores y ayudarnos con esta amalgama tan diferente de personas. bien, no sé si alguien a ese día el momento de que algunos pudieran compartir, aportar, tenemos unos minutos todavía hasta hacer la inauguración oficial, bueno, pues para trasladar un poco esa bienvenida y sentir que queráis contar al resto. así que no sé si crees que es hora de contar a todos sus sensaciones, si serán bienvenido o todo lo que quieras transmitir. te vamos a pedir que yo haga luego de... ese va de alucinar al mismo. me gustaría saber un poco las similidades, las alejanzas y diferencias que hay en lo que nosotros hacemos aquí en España y lo que ellos hacen fuera con el programa Museo. si pudiéramos explicar un poquito... a lo mejor que es que Andor y que Leonor nos cuenten un poco cómo se desarrolla el Museo. Andor y Leonor, ¿puedes decirnos cómo el Museo se ha desarrollado en tu conocimiento? desde el principio. y Leonor es un poco difícil de hablar. ¿Quieres decirnos que no somosACTOS? ¿está lo que yo le he pintado en la nación? No. ¿Era vez que quieres empezar? Vamos a hacer un recorrhado. Vamos a hacer un recorrido de presentación a lo que hemos celebrado de este momento. y practicado la idea de lo que pensé es lo que lo que nos estábamos aquí. First of all, it's just incredible that more than once... First of all, it's just amazing and I reach out to you with full of my heart that this is the first time for me, for more than one year, that I'm together with so many people in the same space. It's amazing. I'm not alone. It's only with all of us. And it's very touching for me. So I'm very grateful for that. That's one thing. But apart from that, last March... Sorry. Sorry. I don't have a sign. Okay. It's incredible that it's the first time in a year that we can be here all together. I'm very excited for this opportunity and it's incredible. And coming back to news, what we did is we had a very Shakespearean question, but to be or not to be. Last March, the 15th of March, which is by the way a national celebration in Hungary. And the 15th of March, they said, okay, we have a full lockdown in the schools. I think it's, again, very similar over there. Okay. So, yeah, yeah. Yeah. Volviendo a lo que realmente hicimos, resulta que el día 15 de marzo, que va a hablar de la democracia, justo el día nacional de la democracia, se recretó un confinamiento duro en los colegios, en tierra de los colegios. Y la pregunta, para ser o no para ser, fue, ¿es bruja algo que hacemos solo en la clase? ¿Es solo algo que hacemos juntos, realmente físicamente, con los niños? ¿O es posible hacer algo en el estado digital? Es una pregunta enorme, es una pregunta muy conceptual. Entonces, la pregunta sexperiana que nos surgió de ser uno de ustedes es, ¿Mush es algo que solo se puede hacer en el aula? ¿Es algo que hacemos juntos con los niños? ¿O es incluso algo que tiene cabida en el mundo digital? Es una pregunta, es un gran interrogante que nos surgió en este momento. Y la gente, también internacionalmente, pero la gente en Budapest, dijo, no, no, Musha es solo en la clase. La gente dijo, ¿Por qué no hacemos esto en el aula? Es también posible, vamos a probar algo. Y en el final, decidimos que queremos intentar lo que podemos hacer en el aula. No porque creemos que es una herramienta maravillosa, pero esto es algo que no sabemos demasiadas cosas sobre, en el otro lado. Y en el otro lado, esto es algo que nos mantiene vivos, y para trabajar juntos, y para estar juntos, y para ser conectados, y para crear en el espacio digital. ¿Sí? Entonces, ante esta tesitura, la mitad de la gente decía, no, el museo debe hacerse en el aula. La otra mitad decía, ¿Por qué no hacemos algo a través de Internet? Y al final, tomamos la decisión de hacer algo a través de Internet, no porque nos pareciera especialmente fantástico, sino porque era algo novedoso de utilizar. Y también, a su vez, era algo que nos mantenía conectados, vivos. Dos más pensamientos. Dos más pensamientos. Dos más pensamientos. No, no quiero darles de lo que hicimos. No quiero darles con lo que hicimos. No quiero darles. Pero, sí. Tener la decisión de hacer que qu cross a internet, y quiera intentar algo algo más. y esto fue básicamente el framework de nuestra colaboración durante el año pasado y producimos series de videos para los niños, también producimos materiales para los adultos y nos dijeron que podemos usar este tool, o que podemos usar este espacio también para la capacitación program y podemos realmente explorar y ser los beneficios de trabajar juntos en el espacio online así que eso nos dio un desarrollo muy bonito, incluso si fuera algo que no nos encontríamos ideal entonces un par de ideas más, no voy a entrar en detalles de todo lo que hicimos exactamente porque más tarde lo voy a presentar junto con Melissa, pero sí que diré que al final nos adelantamos por probar algo a través de internet y el año pasado básicamente este fue nuestro marco de colaboración, hemos producido y elaborado videos para niños y también otros materiales para adultos y hemos descubierto que lo podemos utilizar esta herramienta a través de internet para participar en el proyecto Capaz Charter y beneficiarnos de todo este potencial que tiene Así es. So, last but please. The question remains that, shall we continue with the digital space or go back to the classroom and we realize that that's maybe it will be the key to the benefits of the online tools and also continuing the classroom as well to have a blended version of our activities and that's everything we learn and we say that we live in the digital space but we are still human Entonces ahora nos queda la pregunta, ¿no? de si nos pasamos a digital o volvemos a clase creemos que lo mejor es mantener las ventajas del online pero también volver al aula y hacer un sistema mixto donde utilicemos lo que hemos aprendido pero no olvidemos que aparte de ser lo último que digo es que estamos contentos de ver lo que hemos aprendido ver que hemos salido siendo más asimilientes y hemos salido siendo más fuertes que antes Yo creo que me sigue sorprendiendo siempre que la idea de Yehudi del programa Musei que está extendida en tantos países tan diferentes al final tengamos entre los mismos procesos y las mismas ideas En el mundo hay algunos que están empeñados en dividirnos, en hacer fronteras y en el fondo tenemos los mismos problemas, las mismas necesidades yo creo que lo que ha comentado Andor es algo que estamos compartiendo y sintiendo en España Yo creo que por eso la visión de Yehudi de trabajar desde el arte y sacando lo mejor de nosotros mismos con la creatividad es una visión tan importante El debate en España sobre la presencialidad o la virtualidad se ha dado en las distintas regiones, en las distintas comunidades autónomas En España estamos trabajando en 12 de las 17 comunidades autónomas que hay en el territorio solamente en una de ellas han decidido que el trabajo sea online que ha sido en Castilla-La Mancha y ha sido todo un reto para los centros y artistas trabajar diariamente con las pantallas Al principio dijeron que era imposible y que no se podía hacer pero luego hemos visto vídeos y trabajos impecables pero en el final el trabajo y los vídeos fueron perfectos porque cuando no hay otra fórmula sale el arte y la creatividad y lo hacemos cuando no tenemos más opciones, la creatividad y la arte emerge y lo hacemos y ha habido en otra comunidad autónoma que es la única que no hemos podido hacer sesiones ni presencial ni online que es en Murcia porque por el protocolo de seguridad no se podían hacer las sesiones presenciales y la consejera y el director general, estamos hablando del más alto nivel competencial, dijeron que lo más importante del museo era el contacto físico de los niños y que por lo tanto guardábamos el presupuesto para cuando se pusiera a hacer el contacto y en el resto se ha trabajado de forma presencial con todas las medidas y la noticia es que no ha habido incidencias y que los niños más que nunca han expresado que necesitaban el museo y a los artistas y los niños más que nunca han dicho que el museo y los artistas Es un poquito nuestra experiencia en Portugal ¿Cómo han sido estos meses? Buenos días a todos, otra vez os voy a hablar un poquito en Porto, ¿no? Hay muchos gallegos, los españoles, vamos a Twitter, ¿eh? Sí, sí, por ee textile Ahora, ¿puedes hacerlo tú, Leonor, no? Hola, quiero decirte que... No voy a hablar un poco de puro y españoles, pero espero supporting Italy hay muchas personas de Galicia aquí, así que creo que ustedes van a entender. Portugal y Museo Portugal y Museo España vienen trabajando juntos hace muchos años. Puedo hacer mina para hablar de Anabel y también de Andor. So Museo España y Museo Portugal han estado trabajando juntos durante varios años. Puedo hacer mina para hablar de Anabel y también de Andor. También tenemos una colaboración muy antigua con Museo Andor. Y también vamos compartiendo muchas cuestiones que ha levantado Andor en nuestras escuelas de Portugal. Con el confinamiento de las escuelas que no están en barrios sensibles y vulnerables, se ha hecho una mayor diferencia entre los niños. Y Museo es para promover la inclusión de todo, la integración. Y el COVID viene... Ok. So... So... With the school lockdowns, we have seen increasing differences between schools and between kids. And Museo is here to promote inclusion. So... It's important. So... It's a great challenge to think how we could reach every single sky. So... And... So we have seen different regions of our... No estamos en diferentes regiones de Portugal. Tenemos varios municipios locales en Lisboa, en Oeras, en Leiría, en Ébrea. En estas ciudades... We have several local music programs in Lisbon, Ébrea, Areas, other cities. En estas ciudades, las condiciones de acceso a Internet y online las repartidas son muy diferentes. So, en estas ciudades, we have very different online access conditions and situations. So, we have to adapt. Tenemos que adaptarnos. Los municipios locales tienen que se adaptar a las diferentes situaciones en países. En algunos lados, tivemos sesiones sincronas, en que los niños y los artistas tenían sesiones online en presencia. Ok. Ok. So, we have had to adapt in every single city. In some of them, we have synchronized sessions, with the kids and the artists having online and platform sessions at the same time. En otras ciudades, tivemos que adaptar con sesiones sincronas. En que los artistas produzían pequeños materiales que enviaban para los maestros. En conjunto con los maestros que tuvieron unas actividades que podían hacer asintras para que los niños pudiesen recibir en papel o en otros formatos y no online. En otras ciudades, we have the artists elaborating materiales and then working together with teachers in order to decide what kinds of activities could the children do in non-online formats. We have the artists Ole Miss Artists of Teatros. And we have the artists who we have with me, Cadaipatar between all of these artists with the artists who have theatre. No han visto, pero todos tenían sus móviles o algo que podrían conectarse de formas distintas, que no online. En una forma asíncrona, de forma asíncrona. Estaban en contacto en el centro. Es realmente importante la creatividad en estos momentos para conseguir llegar a todos y a todas. Porque hay mucha diversidad en nuestras escuelas. Así que la creatividad es muy importante en order to reach every single child, porque hay muchas diferentes backgrounds en nuestras escuelas. Gracias. ¿Puedo a Italia? Sí. Bueno, en Italia pasa lo mismo que pasa en Portugal. Muy diferentes situaciones en la escuela, muy diferente instrumento de los alumnos. Hay situaciones escolar donde no hay nada, nada instrumento para conectarse. Y utilizamos la solución mixta, presencia, síncrono, asíncrono. Todo lo que se podía hacer para mantener el contacto lo hemos hecho. Eso es un poco. Es verdad. Para resumir, porque es lo mismo. Nos inventamos de todo. Pero... Esa es la experiencia. Y son muy diferentes ciudades. En Italia están 12 ciudades que tienen MUSE. Y en 12 regiones diferentes, con un diferente decreto, como se dice, ley por el confinamiento. Pero toda la ciudad ha utilizado lo mismo sistema de hacer lo que se puede hacer. Gracias. La situación en Italia era similar a la situación de Portugal. Y tuvimos diferentes estrategias. Hay estudiantes que a veces no tenían ningún tipo de conexión. Así que hicimos una mezcla. A veces se ha hecho una mezcla. A veces se ha hecho una mezcla. A veces se ha hecho una mezcla online. Para estar en contacto. Y en Italia, 12 ciudades usan MUSE. Y vamos a tener en cuenta las diferentes restricciones y legislaciones sobre la COVID-19. Así que esta es toda la situación. ¿Es Alemania quiere aportar algo? Sí. No. 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 small that there was no time to do any artistic work. That's it. And if the schools are open, there was no problem. So we have just shutdowns and open schools. And in this moment, our schools are closed since November. So we have so many results. It was just an opening in March, some several weeks. And then artists can come in and do their lessons and do their work with their children. But then they have really small timetables only for the, how do you say, like Mark and the other things. Sorry for my English. Well, from what I've seen, the situation in Portugal and Italy is quite similar to the that we have seen in Germany. There has also been a complete confinement in the schools, so we couldn't do the activities much, so we couldn't do the activities much, so we couldn't receive a lot of artists. Some of them spoke about how to pass on the platform online, but remember that the time we had had been very restricted. We didn't have time for the artists to do their activities. And all the schools have been closed. And since November, now in March, the restrictions have begun to raise up, so they have begun to come up with artists. And, back to that little time we had, they had to focus on important signatures, such as as well as some online sessions possible, but they, it was very difficult at the, in Germany we say digitalization, understand this? No, school are not, have not the techniques. And they tried to, and when artists come to the class online, and everything, it was a lot of work, and in one moment, when everybody wants to start, the techniques shut down. So, that happens very often. My personal experience is, I did art lessons online, with another academy, with children, with small children, for 15 different projects, and it was so difficult. So, I just said, okay, it's so many technical problems, and to reach the people, to reach the students. So, I have the experience, but I don't like to go on with this experience. Thank you. because we have all the time as we have worked. and we had wonderful sessions online, we had a lot of darüber, but we have to have Larsitt politeness with different fields. When artists were ready to start their activities, they happened. It happened to a lot of這個 team environments. But, from it a estos problemas técnicos no hemos podido llegar a todos los alumnos y la verdad no deseo continuar con esta experiencia. Muy bien, pues vamos a terminar este primer momento de encuentro.